Gracias y qué rico que esté con nosotros. Tengo aquí en la mañana de hoy a dos invitadas especiales. Ella es Felicita Román y ella es maestra de recursos en el Departamento de Educación del Condado de Gisboro y también a Evelyn García, quien es consejera bilingüe también del distrito. Buenos días, qué rico que estén con nosotros. Buenos días. Quiero que hablemos de algo bien interesante y es 35% de la población en el Condado de Gisboro son de estudiantes hispanos. Y solamente un 10% son maestros y educadores. Y en este momento hay una necesidad real y se necesitan y estamos en proceso de reclutar. Y es por eso que quiero que ustedes me hablen un poquito al respecto. Vamos a comenzar, Felicita. Háblenme un poquito cuál es el problema que existe en el Condado. Durante muchos años ha seguido la población creciendo y aumentando, pero este año específicamente los números han aumentado increíblemente. Actualmente nosotros estamos tratando de reclutar personal para diversificar nuestro personal en el distrito, para que tengamos más maestros que puedan trabajar con nuestra población bilingüe. Háblame ustedes, la población estudiantil, ¿cuántos estamos hablando que están en el programa de inglés, aprendiendo inglés? En el programa de inglés como segundo idioma, nosotros tenemos 27,800 estudiantes en nuestro programa activos. Wow. Evelyn, ¿cómo eso realmente les impacta a ustedes los consejeros? Bueno, nosotros como consejera tenemos un departamento de tres que evaluamos los expedientes académicos de 100,000 estudiantes que pasan por nuestro condado, ahorrando la educación que hayan recibido en su país y ubicándolo correctamente en el grado correcto, ¿no? Qué interesante y que ven la tarea que están llevando a cabo. Háblenme un poquito porque me hablaste de un programa que ustedes tienen bien interesante que se llama Pasos. Sí, muy bien. Como tenemos muchos estudiantes que están emigrando y no entienden el sistema educativo de nuestros estados, nosotros tenemos un programa que se llama Pasos al Futuro. Estamos ocho eventos al año completamente en español, enseñando a la estudiante y a la familia cómo preparar, ingresar, buscar y pagar sus estudios universitarios. Felicita, y van a llevar a cabo una actividad específicamente de reclutamiento. Entonces, van a llevar a cabo, ¿cuándo es? ¿El 22 de marzo? Eso es correcto. El 22 en la Escuela Intermedia Middle School Memorial. Es de 6 a 7 de la noche. A la verdad que una labor muy linda y ustedes, amigos televidentes, si quieren formar parte de esta fuerza laboral, convertirse en un líder educador en nuestra área, lo que puede hacer es ir a este evento el 22 de marzo, o si no puede llamar al número que aparece en pantalla, como también visitar esa página para que se pueda informar, se pueda asesorar, y sobre todo la tarea más linda, que pueda ayudar a educar a estos jóvenes y a la mente hispanos, que es importante que lo haga alguien que conozca nuestra cultura. Por el momento, que pasen todos lindos días y será. A la próxima. ¡Gracias!